Me pregunta, hola Mónica, ¿qué va a hacer usted ahora? Señora Mónica, esta es la hora de darle de comer a los perros, ¿verdad? ¿Y a usted qué le parece? ¿A usted qué le parece? Miren todo el perrerío. Bueno, ¿le parece bien si filmamos esta actividad? Estamos haciendo un documental, es para Animal Planet. No me digan, este le decimos el patriarca, el patriarca porque el más viejito es un boni. Este se llama Patita, y esta se llama Gordita, no por gorda, sino por... Ella se llama Ardillita, 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 Ardillita. Bueno, chiquita. Ah, ¿hay más? Sí, ahora sigan abajo de ella, sí, ya hay otro. Les voy a dar de comer a los perrenguinos. Muy bien. Miren, Mónica, esta bolsa, esta bolsa... Sí. Ah, ¿cuánto es la bolsa? Uno por si más. Acá caen las mellas. Mousy, Mousy. 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 Mousy.